Y para seguir hablando de este tema, vamos a conversar ahora con Patricia Aguayo, ella es vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Patricia, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, a tus órdenes, Mario. Pues se anunció este levantamiento del paro de labores de jueces y otros integrantes del Poder Judicial, efectivo para este 16 de octubre. ¿Qué tal? Y no la han llevado a cabo ellos. Esto ha sido un movimiento de la base trabajadora. Nosotros la iniciamos y nosotros la vamos a concluir. El 16 de octubre no lo creo porque no hay condiciones aún para que regresemos a laborar porque el Consejo de la Judicatura Federal no nos ha garantizado las peticiones que le hicimos la semana pasada derivado de las mesas de trabajo y mesas de diálogo que se llevaron a cabo en el propio Consejo. Entonces, aun cuando la Jufed haya determinado ese punto, te insisto, esta suspensión de labores la iniciaron y la terminaremos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ahora, en su comunicado hablan de que esta decisión no se debe interpretar como una división o desistimiento de la defensa del Poder Judicial. ¿Qué significa eso puntualmente, tomando en cuenta que ya se hizo una insaculación este fin de semana en el Senado de la República para elegir a quienes pueden ir a las urnas el próximo mes de junio del 2025? Es decir, en poco más de siete, ocho meses. ¿Qué significa que no quitarán, digamos, el dedo del renglón con respecto a defender la independencia del Poder Judicial? Bueno, porque seguramente habrás visto el procedimiento que se llevó a cabo en ese circo indignante el sábado pasado, en donde se les cayeron las bolitas, en donde no hubo el cuórum legal para llevar a cabo una actividad de estas naturales en el Senado. O sea, hay una serie de irregularidades que tú crees que no son materia de impugnación. Claro que son materia de impugnación. Entonces, a eso se refiere ese comunicado de la JUFE, que seguramente van a impugnar todo este proceso. No sé, digamos que se tiene pensado retomar las labores y estar de forma, la moral, digamos, normal, perdón, como antes de que se iniciara el paro. ¿O va a haber algún escalonamiento de regreso a las labores normales? ¿Cómo va a funcionar ya el Poder Judicial o los jueces, la JUFED, a partir de este miércoles? En este momento no, porque no hay las condiciones. Los edificios están cerrados, no va a haber acceso absolutamente a nadie. Entonces, aun cuando los señores magistrados y jueces hayan llevado a cabo esa encuesta, no van a tener acceso a las instalaciones. La titular del Consejo de la Judicatura, Norma Piña, ha, digamos, pues, tenido algunas comunicaciones recientes ahí con el Senado de la República. Fue ahí a los 200 años de la instauración, pero también ha hablado de que no ve, digamos, correcto, por ejemplo, la determinación de algunos jueces de desconocer por completo lo aprobado en la reforma constitucional. Es decir, ha dado visos de que también ella, como titular de la Judicatura y de la Corte de Justicia, pues, quiere, digamos que bajarle un poquito, por lo menos así se ve, a la resistencia que tiene el Poder Judicial respecto de la reforma. Yo creo que la actuación de la señora ministra Norma Piña está dentro de sus parámetros y de lo que ella puede hacer, tanto en la Suprema Corte, en donde aún están pendientes de resolver algunas instancias legales, y en el Consejo de la Judicatura Federal. Pero recordemos, finalmente, que ella no actúa sola, ella actúa a través de votaciones colegiadas, tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura, en donde hoy, hoy por hoy, estamos viendo que no tiene la mayoría los consejeros de carrera judicial, sino que ahora la mayoría la tiene los consejeros del oficialismo. Entonces, finalmente, aunque ella tenga algún otro tipo de intención, está sujeta a ese tipo de votación. Bueno, pues, entonces, ¿se mantendrán las oficinas cerradas? ¿Eso le corresponde a quienes, digamos, mantener, más allá de que el paro de labores haya, se haya ya, digamos, reiniciado las actividades? ¿Por qué siguen cerradas las oficinas y eso a quién le compete, vocera? Bueno, somos los propios trabajadores los que estamos manteniendo ese cierre, y no vamos a cejar en este intento, sino hasta que realmente el Consejo de la Judicatura cumpla las peticiones que le hicimos. Y una de ellas, la más importante a nuestra consideración, era que respetara las suspensiones otorgadas por varios juzgadores de amparo, en muchos juicios de amparo. Y es lo primero que no hizo el Consejo de la Judicatura. Tan es así que por eso entregó las listas al Senado para que se empezara con este circo llevado a cabo el sábado pasado. Entonces, si el Consejo no nos cumple, pues nosotros seguiremos en esta lucha. Eso nos decía, vocera de Patricia Guayo, que más bien tiene que ver con consejeros de la Judicatura que con la titular del Consejo, que es la presidenta Norma Piña. Es que te insisto, las determinaciones no se toman por una persona, son colegiadas, se toma votación, o sea, allí no es que influya uno o más que otro, allí impera la mayoría. Bueno, pues estamos al pendiente y gracias por platicar con nosotros, Patricia Guayo, vos era de los trabajadores del Poder Judicial. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, buenos días, Mario. Hasta luego. Gracias.